Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo dentro del mundo de Bendy and the Ink Machill que se llama Boris and the Dark Survival. Si no me equivoco, es un juego basado en Boris, un juego cortito y una especie de conmemoración o celebración. Así que es un juego cortito que imagino que nos contará una historia sobre este personaje lo cual me parece fantástico porque es uno de mis personajes favoritos dentro del juego. Tengo muchas ganas por probarlo. Antes de saltar con el vídeo os quiero decir que hemos llegado al medio millón de suscriptores. Muchísimas gracias. No voy a hablar más sobre esto porque mi intención es hacer un vídeo en los próximos días si todo sale bien pero solamente diré que gracias, de verdad. Me hace mucha ilusión y me alegro muchísimo de la comunidad que se está construyendo en el canal porque yo creo que hay muy buen rollo y eso en general suele ser lo más importante. Así que me quedo con ello. Vamos a ir con el juego. Boris and the Dark Survival. Supongo que en la línea de este estilo de juegos no está en español pero no pasa nada. Nosotros nos apañamos. Había una vez un lobo. Que vivía en un mundo muy peligroso. Sobrevivía con cualquier cosa que podía encontrar. Y temía al demonio de la tinta. Que le acosaba en cada movimiento. Más o menos nos han puesto en contexto aunque eso ya lo sabíamos. Está muy bien el arte de este juego. Utiliza WSD para moverse. Esto no lo sabía. Utiliza Shift para correr. Es del estilo del último juego que hicieron. Running. Correr consume sopa de bacon. La linterna. Es un casquito. Wow. Se ve muy bien. Es del estilo del último juego. Ahora no me va a salir el nombre. Que lo jugamos completo. El del oeste. Thinking of you again. Fine tunes to unlock. Ok. Realmente no sé cuál es el objetivo del juego. Y supongo que si la sopa se me consume... Podemos tocar el banjo. Lo he dicho. Supongo que lo ideal... Busca por scraps. Trozos de papel. Imagino que tenemos que reconstruir un póster o algo así. No voy a correr. Porque imagino que a lo mejor necesitaré... El fuel este para huir de alguien o similar. Bacon soup. Ya podía ser como un dispensario de bacon soup. ¿Esto es un dispensario? ¿Se me ha recuperado la soup? Vale. O sea que es infinita. Está muy bien. Me encanta el arte de este juego. Y me gustó mucho... Luego viéndolo en perspectiva me acabó gustando más. El anterior juego... Escóndete. ¿Para qué nos podemos esconder? Correr, esconderse... Algo me dice que va a haber enemigos. No me preguntéis por qué. Pero lo presiento. Suenan cosas. Que hay una caja misteriosa. No, no. No puedo abrirla. Igual tengo que insistir. No hay que insistir. No hay que insistir. Un ascensor. Suplis. Ahí ponía suplis. Igual podía haber probado ahí. Día uno. Nivel E. El nombre de los niveles no se han complicado mucho. Localiza las suplis que necesitas. Hemos encontrado una cuchara. Necesitamos otra cuchara, un desatascador, un hueso, una llave inglesa y un libro. Look. Por ahí podemos mirar. Los sonidos, ¿sabéis que me están recordando mucho? A Little Namers. Little Devil Darling. No puedo moverme. ¿Puedo cliquear? O sea, me encantaría. Sería muy buena idea hacer un juego al estilo Little Namers con los personajes de... Ahí está el desatascador. Con los personajes de... Vengan, The Machine. ¿No creéis? Además es que lo tienes perfecto. Puedes utilizar a varios de sus personajes y tienes que huir del demonio de tinta. O sea que... No hay que... No hay que darle ahí. ¿Qué ha abierto? No hay nada. Supongo que puedo ir corriendo, ¿no? Parece que me van dando bastante sopa. Ahí hay más sopa. Ahí está el libro. Me encanta el arte y el estilo de este juego. Y el dibujo... El juego del pistolero me gustó. Pero no sé por qué me da que el creador no obtuvo los resultados que esperaba y lo ha dejado de lado. Ojalá me equivoque. Por favor. Me encantaría que continuase con la historia. Pero sobre todo eso. Que profundizase un poco más en la historia. No sé que estoy abriendo aquí con estas movidas. Look. Surrender to the machine. Disculpad. Ríndete a la máquina. ¡Ups! Se ha pausado. Solo nos faltan dos objetos. No sé cuántos niveles hay en el juego. Pensaba que era cortito. Si te van a poner tanta sopa... Es un poco tontería. Igual que te pongan para recargarla. Pero bueno, da igual. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Bendy! Pero me ha pillado totalmente meterme. Por un lado quiero ver... ¿Qué pasa si me pilla? Let's go. Claro, no sé dónde se me ha guardado la partida. Ni si se me ha guardado. ¡Boom! A la primera. No sé de qué sirven estas movidas. Pero imagino que en alguna acabará habiendo algo. ¡Uf! Este pasillo es muy feo. No voy a correr por si tengo que huir de este señor. Digo que es muy feo porque no tenemos... ¡Fuck! Se ha ido a la derecha. Justo donde tenemos que ir. Vale. Nos escondemos. Creo que es bastante fácil huir de él. Está muy bien el diseño. No, no. Para allá no. No. Leches. Igual debería esperar. Vamos a esperar hasta que le vea que se va a la izquierda. Buenos días, caballero. Vale. Ahí se va a la izquierda, creo. No, pero se va para arriba. Lo cual nos... Nos vale. No me termina de convencer cómo funciona el tema de Bendy porque el escenario no es circular. Entonces entiendo que te quieren obligar a pasar por donde está él, pero estaría guay que te dieran más margen de jugar con él. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿What? ¡No! Pues nada, he muerto. Porque por aquí no puedo. ¡Uh! ¡Es monger! ¿Me puedo pirar? Aunque ahí justo había algo que quiero abrir. Hola, Bendy. Menos mal que eres un poco monger. Y corremos más que él. ¿Sabéis lo que digo? Que al final tuvieras que moverte más... No, hombre, no. Si te estabas yendo. A lo mejor, según cuando tienes más objetos, se vuelve más o menos violento. No. O a lo mejor es que en cuanto tienes todos los objetos, te pilla. Así que nada, no podemos abrir ese armario. Igual estaba el recorte. A lo mejor ahí están los recortes. No me lo puedo creer. Suplis. ¿Puedo volver a bajar? No. No, hombre, no. Es exactamente igual. Imagino que según vayas cogiendo más... ¡Ah! Objetos... Se pondrá más feo el asunto. ¿Dónde hay para esconderse? ¿Está aquí? Sí. Pero es el mismo escenario. Bueno, no. No del todo. Una cosa que estaría bien es que una vez te metes... Que no se hace de casa. Así vas más rápido. A la izquierda. Ahí está... Es una radio, ¿no? Necesitaría algo de sopita. ¿Cómo lo veis? Ahí está la otra radio. Vamos a abrir esto. Leches. Ah, no encuentro nada. Imagino que habrá recortes. Ve. Pues le ha liado porque necesito sopita. ¿Me va a pillar en cuanto coja esto? Sí. Buenos días... Hasta luego. El problema es que una vez coges el último objeto... Ya parece que viene a por ti y estés donde estés. Suplice Secure. Maravilloso. Nada cambia, ¿no? Por aquí. Dale un tragazo. Vamos a ver si igual... Ah, o a lo mejor encuentras la música. ¿No? ¿Cuántos niveles hay? Cero. En el mural llevamos cero. Cero de siete. Día tres. ¿Es un FNAF? ¿Son cinco días Adboris? Localiza todas las Needed Supplies. Uh, cada vez esto se hace más amplio. Press escape to live. Uh... Silencio. Pero en el último momento se acuerda de que no tiene pantalones. Un tipo muy entrañable. No me has encontrado ni un objeto. Necesitamos dos libros, un desatascador. Un hueso, una cuchara. Dos desatascadores. Wow, un libro. Un desatascador. Y anode... Wow, wow, wow. ¿Habéis oído eso? Anode el libro aquí. Es grande, es grande el sitio. Un huesito. Es exactamente igual que el otro pasillo. Muy parecido. Dale, hay un lingotazo. De buena sopa. Demoníaca. O de tinta. ¿No? Es como si estuviera dando un tragazo de sopa de tinta. Pero bueno, aquí cada uno tiene sus gustos. Los respetamos. Vamos a echar un vistacito. ¡Uh! New safe scrap and found. O sea, eso es. Tienes que ir buscando por los niveles para encontrar los pedazos. Pero imagino que sea algún tipo de secreto. El que queda tiene que estar aquí. Ahí está. Eh, what is this? Ah, vale. ¡I'm out! Vale. El pedazo se pondrá directamente en la pared. ¡Bum! Suplies aseguradas. Y esta caja misteriosa sigue sin abrirse. Parece que el juego ha cogido una mecánica y la está repitiendo un poquito. Se pone directamente el scrap. Uno de siete. Algo me dice que no vamos a encontrarlos todos. Porque probablemente ya me he saltado alguno. Vamos a por más. ¿Día qué? Día cuatro. Nivel W. Doble. Madre mía. Todo está aquí. Oh, yes. What? Eh. Oh, solo un pasillo. Quieren que juegue al pilla pilla. Pues jugamos al pilla pilla. Pero igual debería dejar de correr entonces. Aquí no hay nada, ¿no? Ni seis. Eh, 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 eh. No hay nada. No hay nada, pero sentirme que no soy el único en mi projeción. A veces. Se puede llegar a la noche a veces. Pero aquí es el punto que realmente hace mi mente caer. Cada noche, justo como estoy pegando mi pilla, hay un grito profundo. Dice que no puede evitar Pensar que no estás solo en la sala de proyección Y que dice que una vez Va a coger, creo, el abrigo Y va a echar un vistazo a ver qué es lo que hay Yo te animo a que lo hagas De verdad que sí Una radio, nos falta una sopa Y una llave inglesa Tienen que estar por aquí Eso porque brilla ¡Eh! Aquí había algo Vale, y no lo había cogido ¿Quién es especial? Pausa de café Pero no Vale, que tarda un poco Espérate Aunque ahora no te creas tú Que las tengo todas conmigo De por dónde se vuelve Así que vamos a hacer un pit stop Aquí Este círculo puede ser como de Alice Angel ¿No? Zona segura ¡Eh! ¡No! ¡Para allá! ¡No! Sigue cerca No Bueno O sí Bueno Es que no tengo muy claro de dónde Tendría que mirar La verdad ¿Y dónde he llegado? Leches Bueno, vamos a esperar a que venga Tomamos un café Una sopita buena Pero es que está muy lejos Así que bueno ¿Qué tal vuestro día? ¿Soléis tener bendis que os persigan? Yo no La verdad Me gusta bastante la sopa de cocido No sé si esta será la sopa de cocido Pero espero que sí Está muy chula la música ¡Ah! ¡No! Por hacerme el listo ¡Wow! Así hemos podido ver el jumpscare Así de todo a propósito ¿Se ha movido más rápido? Me lo ha parecido a mí Está ahí a la derecha ¿Hay sopita aquí? Algo tiene que haber ¡Uh! ¡Yes! Vale, pues no hay nada de valor en sí Pero hay sopita Y un bendi Lo cual me gusta ¿Podemos hacer algo con este bendi? No parece Me ha gustado el detalle Le hemos dado tiempo de sobra De que se busque otra zona ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¿Cómo puedo ser tan cagón? Está aquí todo, ¿eh? Hacer un vistazo rápido Ahí a la derecha no hay nada No lo sé, pero hay que comprobarlo Hay un armario Pero que no tiene nada En principio Está viniendo Está viniendo, creo Ah, no Estoy a la derecha Pues mala suerte Porque yo voy a la izquierda ¡No! O voy a la derecha No, voy arriba Soy idiota Me quedo sin sopa Me quedo sin sopa Me quedo sin sopa Nos ha quedado una habitación Sin registrar Pero Hemos completado la misión Boris, ¿cuántas movidas necesitas? ¿Cuántas? A ver, vamos a ver No sé qué estás construyendo Pero Yo creo que desatascadores Tenemos bastantes No sé cómo lo sientes tú La verdad Día 6 Nivel 8 Oye, ¿esta movida tiene final? A ver si no va a tener final Estoy haciendo aquí el idiota Vale, he tocado esto Y no sé qué ha pasado A alguien le ha gustado muy poco Porque me han pegado un berrido Me falta un objeto Y he encontrado un pedazo de mapa Igual es para hacer que venga ¿Y por qué quiero hacer que venga? O igual no Se ha ido para el otro lado La cuestión es que ahora mismo No creáis que sé Por dónde tengo que ir Yo creo que tengo que ir para arriba Ah, no Digo, porque me falta Por investigar Ahora esto Si no me equivoco Es aquí a la izquierda Sí Me falta ir por abajo Eh, eh Tranqui, bro ¿Está viniendo? Leche, si yo ahí abriendo eso Como un idiota Pensaba que se habría ido a la izquierda Pues tiene que estar abajo El objeto que nos queda Vete para otro lado A la izquierda Arriba O a la derecha Donde tú quieras Pero abajo no Eso es Bien Bien, bien, bien Eso es, eso es Vale, vamos Creo que había visto para recargar sopa Por aquí Sí Nice Tiene que estar el último objeto por aquí Más sopa Nice Y otro armario Ah, no, no, no No es el armario El armario está aquí Pues tomo sopa y corro ¿Por dónde viene? Ahí viene, ahí viene Había otro armario Pero no sé si puedes encontrar Más de un pedazo de De plano por nivel Y en este nivel lo hemos encontrado Vamos a ver cómo va el póster Supli Secure Voy a revisar, yo creo La página de Game De GameJol De Steam Para ver Si este juego se puede completar En realidad No hemos encontrado ni un CD Vaya decepción Es un 3 de 7 Si no me hubieran matado Cuando tenía Uy, me han dado un golpe en mi casa Cuando Cuando tenía otro Llevaríamos 4 de 7 Vamos a echar un vistazo Pues aparentemente El juego es infinito Lo he revisado Y Hay que conseguir Se supone Día 7 O sea, da igual Los días se te van a reiniciar siempre Lo que tienes que intentar En realidad Lo importante es encontrar Los trozos De la safe war O sea, que al final El momento ese en el que perdí Uno de ellos Resulta ser más importante De lo que pensaba Pero claro Para poder llevártelo Tienes que haber cogido Todos los objetos O sea, que Lo ideal es revisar todo Para ver si encuentras algo Y luego ya escapar Mirad esto Probablemente es un easter egg Es el icono del creador De Mitli Sigo buscando Ya solo me falta Una de las pegatinas O uno de los planos Para salir Voy a coger el último objeto Y nos vamos Ahora Lo que hago siempre Es dejarme un objeto Cerca del ascensor Para no complicarme la vida Tengo todos los discos Tengo todas las piezas Esta es la última pieza Del plano Y tengo algo Que creo que es más o menos secreto No sé si lo veis Boris tiene un hueso en la boca Hemos encontrado su hueso favorito Y no me di cuenta Que lo tenía en la boca Cuando lo encontré Dije Se me pone por la habitación Algo, ¿no? Pero lo lleva Lo lleva puesto Creo que antes no llevaba Ningún hueso El caso es que he encontrado Su hueso favorito Y creo que es ese Llevo tanto rato Jugando a este juego Que ya ni me acuerdo Ahora voy a comentar Unas cuantas cosas Sobre el juego Podemos escuchar Primero las canciones Por cierto, a ver Zingen of Joaquin Esta es la que está sonando siempre Tengo bastantes cosas Que decir sobre este juego Y no todas son buenas Vamos a escuchar Sammy Dudels No sé si son las mismas canciones Que había en el juego original La verdad no tengo ni idea A safe place Tocamos el banjo De la suerte Y aquí lo tenemos El dibujo completo Yo diría que es uno De los bichos Que nos perseguía Se puede pulsar la E De los bichos Que nos perseguía En el anterior juego Dice De repente Boris vio Como unos pedazos Del hombre Que solía ser Y después Se había ido Una puerta What Supongo que Quiere decir Que nos hemos escapado Pero que te dejan Por si quieres Volver a jugar Vale Vamos a hablar Sobre el juego Tengo bastante que decir Voy a revisar Que no haya ninguna otra cosa Que podamos hacer De todas maneras Por si acaso Y vamos a hablar Sobre todo esto He estado revisando Y creo que no hay nada más Hemos conseguido todo Una cosa que os quiero comentar Antes de empezar Con mis conclusiones Que sé que muchos os iréis En este punto Es que estoy haciendo directos De manera más o menos regular En Twitch Os dejaré el link En la descripción De este vídeo Y de todas maneras Lo tenéis en la pantalla Principal del canal En el banner Por si os queréis pasar Allí no juego Nada de terror Ya lo aviso No tiene nada que ver Con lo que subo al canal Y es un poco la idea Hacer cosas Un poco distintas Que no irían Dentro de este canal Así que por si os interesa Podéis pasaros por ahí Y echar un vistazo Y es posible Que cuando este vídeo Se publique Yo esté en directo De hecho Vale Y ahora vamos a hablar Sobre el juego ¿Qué decir? Tiene cosas muy buenas Y cosas horribles El diseño Como casi siempre O siempre En estos juegos Es sencillamente fantástico De todas maneras Es un diseño Que ya conocíamos En realidad Son los diseños Y los escenarios Y los escenarios De Bendy and the Ink Machine Pero bueno Adaptados a esta visión Isométrica Que yo creo que Le sienta muy bien Además ya hizo un juego De este estilo Que se veía muy bien Pero le pasa exactamente Lo mismo Que le pasó A ese juego Y es que este creador Hace muy buenos diseños Pero hace gameplays Muy mediocres En mi opinión Y realmente en este caso Ha sido culpa De querer hacer más Cuando menos muchas veces Es mejor Y me explico Al principio del juego Me lo estaba pasando Súper bien Me estaba encantando Porque pensaba Que el objetivo Eran 5 noches O 7 noches Pero cuando me he dado cuenta De que era Era un grindeo Para intentar encontrar Objetos Que a veces te salían Y a veces no Ahí ya Me ha empezado A frustrar un poco El juego Ha empezado a dejar De ser divertido Porque al final A mi no me importa Grindear A mi me gusta muchísimo El World of Warcraft He jugado muchísimo A Diablo He jugado muchísimo A un montón de RPGs Donde al final Tenías que repetir Las mismas cosas Muchas veces Pero tenías la sensación Clara del objetivo Y de la progresión Hacia lo que tú Estabas consiguiendo Veías ese progreso Y aquí literalmente Había veces En las que tú Recorrías un nivel entero Lo completabas Y no avanzabas nada En tu objetivo principal Y eso A la larga Se hace frustrante Si ocurre pocas veces No pasa nada Pero a mi Me ha ocurrido Bastantes Y al final No quitas El hecho de que Estás recorriendo Una y otra vez Los mismos escenarios Porque puedes decir Vale Es que la distribución Cambia Y digo Vale Pero son exactamente Las mismas habitaciones Colocadas de manera distinta Y ya está Entonces eso Te lo puedes tragar Una, dos, tres, cuatro veces Cinco Pero no diez o veinte Entonces ¿Qué quiero decir? Que al final Ha alargado una idea Que podría haber estado bien Y al final Tú cuando te compras un juego Quieres terminarlo ¿No? Porque puedes decir Bueno pues juegas quince minutos Lo disfrutas y ya está Y digo Leches Pero es que yo quiero terminar el juego ¿No? Quiero llegar a ver el final Y los retos que me estás poniendo Para llegar a ese final Son un poco frustrantes En mi opinión Entonces al final Algo que podría haber estado bien Si lo hubiera mantenido corto Por alargarlo Lo ha estropeado Y yo creo que eso le ha pasado Ya en otras veces En otras ocasiones En algún capítulo De Bendy and the Ink Machine Comenté exactamente lo mismo Te obligaban a hacer cosas Muy aburridas Para alargar la duración Del capítulo De una manera Que no era necesaria A mí que algo dure poco Si es bueno No me importa Incluso en este caso No es un juego gratuito Cuesta 70-80 céntimos Es muy barato Pero eso ya no es justificación Porque hoy en día Te encuentras juegos gratis Que son maravillosos Y es que es así O sea Ya no es como antes Que dices No es que solo cuesta un euro Digo ya Pero es que te puedo nombrar 5 o 10 juegos Que cuestan 0 Y son fantásticos Entonces si tú me vas a cobrar dinero Por esto Tengo derecho a quejarme Lo que quiero decir Es que Ya lo he dicho muchas veces A veces si lo bueno breve Dos veces bueno Y en este caso Un juego que me lo estaba Pasando muy bien Y que lo estaba disfrutando mucho He acabado con una sensación amarga Por obligarme a hacer lo mismo Una y otra vez Para poder obtener el final Igual es suerte Según los niveles Que te vayan tocando Que lo encuentres Más o menos rápido Pero yo he tenido que jugar Unas tres horas Para completar un juego Que no tiene contenido De tres horas Tiene contenido De veinte o treinta minutos Como mucho Yo creo Entonces ya cuando Empiezas a superar La hora de juego Bueno igual no he tardado tres Tardado dos y algo Pero entendéis Por donde voy Entonces bueno Y además Me da pena Porque tampoco Han aprovechado Para contar demasiado De la historia De Boris O al menos A mí no me ha dado Esa sensación Y eso que he encontrado Bastantes cintas Igual es simplemente Que yo no No he sabido interpretarlo Pero me hubiera gustado Pues que ya que trataba Sobre Boris Pues nos contasen Un poco más Sobre el personaje Porque al final Bueno sí que nos dicen Lo del hombre Que una vez fui Pero ahí se queda la cosa Justamente cuando parece Que te van a contar algo más Termina Así que Me ha gustado Pero tiene sus peros Me hubiera gustado Que hiciera las cosas De otra manera Últimamente con este creador Siento que Sus juegos Se me quedan a medio camino Entre gustarme y no Y es una pena Porque tiene muy buena base Entonces bueno A ver Como se desarrolla En un futuro Y que hace en un futuro Quiero saber Que os ha parecido a vosotros Ahora que me he enrollado De todas maneras Yo a vosotros Os lo habré cortado Espero Os lo habré intentado Dejar más o menos Ameno Para que no sea Aburrido Y es que la primera parte Del juego En realidad yo la he disfrutado Muchísimo Entonces Os ahorraré Todo el sufrimiento De hacer lo mismo Una y otra vez Hasta encontrar El final Pero quiero saber Que os ha parecido a vosotros Quiero saber Que os ha parecido el juego Y como siempre Quiero saber Si os gustaría ver Más de estos juegos En el canal De Bendy and the Imachine O de las aventuras De Boris Si es que salen En un futuro Así que Por favor Dejádmelo todo En los comentarios Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!